Bueno, yo llegué aquí a Uruguay, ya va a ser dos años, en febrero, el 13 de febrero. Yo salí de Cuba, por Guyana. Ahí de Guyana yo me fui a vivir a Brasil dos meses, me quedé en Manao. Ahí de Manao yo me fui para Perú. Viví en Perú, estuve cuatro meses en Perú. Y después volví de nuevo de Perú para Brasil. Ahí estuve viviendo en Brasil un año y cinco meses. Y entonces me decidí a venir para Uruguay por el tema de la residencia. Uno de esos días que no tenía ya nada, estuve en la parroquia de San Francisco de Asín por una canasta de alimentos que me lo explicó un cubano, que en esa parroquia ayudaban mucho a los cubanos. Y entonces ya con ellos mismos yo hablé en la iglesia para hacerle bautizo a mi hijo. Y quedaron en que, para agendarme, para hacerle bautizo. Ya tengo a mi hijo bautizado. Y todo fue muy bonito, una ceremonia muy maravillosa. El vínculo sigue con la hermana Lorena, con el padre Mauricio, de la parroquia de San Francisco de Asín. La verdad, ellos son personas maravillosas. Al momento nos ayudaron con esos alimentos. Y a todo el que llega ahí, ellos le abren las puertas. Mi relación con Dios es de toda una vida. Porque yo digo que Dios es lo primero y Dios es todo. Dios para mí es todo y Dios... Y siempre yo he ido a la iglesia católica. Cuando puedo voy, pongo mis flores, pongo mis velas. Eso es una cultura tradicional, no desde que estoy ahora aquí en Uruguay. Desde mi país tengo esa cultura de visitar las iglesias católicas. A poner velas, a sentarme, a escuchar la misa. Pero bueno, ahora, desde que fui a la parroquia de San Francisco de Asín, y me ayudaron con esa canasta de alimentos, ahí ya escogí al padre Mauricio para que fuera quien me bautizara a mi hijo. Gracias. 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 Gracias.